Música Sabes como lo vi Con sus ojos aburrados Con su cara muy triste Sus brazos cruzados Sus labios callados Caminando y pensando en su vida Va recordando momentos pasados Como el que muere pero antes recuerda Infancia perdida y momentos amargos Con vicios y muerte enterrado el dolor Y pasa su vida Ahogado en Nicola Se llena las manos Con mucho valor Y elimina su vida Sin ningún temor Camina, suspira, se rie y luego llora Cansado se siente a escuchar Una rola y piensa en los tramos Que unieron su historia Que al pasar de los años Se perdió en su memoria Comienza llorando esta triste canción De flores de muerto Para ese cabrón Que encontraron muerto Afuera de un par En el mismo que un día Se me dio a chupar Caminando y pensando en su vida Va recordando momentos pasados Como el que muere pero antes recuerda Infancia perdida y momentos amargos Camina, suspira, se rie y luego llora Cansado se siente a escuchar Cansado se siente a escuchar Una rola y piensa en los tramos Que unieron su historia Que al pasar de los años Se perdió en su memoria Comienza llorando esta triste canción De flores de muerto Para ese cabrón No encontraron muerto Afuera de un par En el mismo que un día Se me trajo un mar Sabes como lo vi Con sus ojos cerrados Con su cara muy triste Sus brazos cruzados Sus labios callados ¡Un aplauso!